Gracias por estarnos acompañando aquí en este su programa Mujeres al Aire. El día de hoy tenemos una visita muy interesante. Se trata del licenciado Luis Eduardo Rodríguez Zámano. Él es el delegado estatal de PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para explicarnos de qué manera nos puede auxiliar esta delegación, a quiénes y cuál es el trámite que debemos de correr aquí con nosotros. Licenciado, bienvenido a su casa. ¿Cómo está? Muchas gracias a ti. Muy amable por la invitación y gracias por permitirme dirigir a tu auditorio. Pues es un placer contar con su participación, licenciado Rodríguez, porque esto es muy amplio, somos muchas las personas que podemos hacer uso de esta procuraduría y sin embargo también es bastante el desconocimiento. Empecemos por decirle al amable público, ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Bien, pues la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es un organismo descentralizado, autónomo, con plena gestión funcional y técnica. Esto quiere decir que PRODECON, como organismo autónomo mexicano, puede decidir plenamente sobre los actos que nosotros realizamos. ¿Qué actos realizamos nosotros? Bueno, pues nos enfocamos a ayudar a todos los contribuyentes, a todos los mexicanos, porque es su derecho como mexicanos y como contribuyentes, que se les asista en materia de justicia fiscal. Nosotros damos el servicio de asesoría, quejas, reclamaciones, representación legal, acuerdos conclusivos, entre otros. Nuestros servicios los podemos dar, son de forma gratuita, y los podemos dar vía telefónica, vía presencial, vía correo electrónico. Esto significa que los mexicanos, los contribuyentes, tienen acceso a un protector de derechos de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos. Y en esta medida, nosotros estamos para ayudarles. Aquí en Chihuahua, represento este, a la, a la procuradora Diana Bernal, en la delegación Chihuahua, está ubicada en Boulevard Ortiz Mena, número dos mil veintidós, en Chihuahua. También tenemos nuestra oficina desconcentrada en Ciudad Juárez. De igual manera, de forma virtual, podemos atenderles, podemos asesorarles, en cualquier problema en materia fiscal, federal, en materia de impuestos federales, pues, sobre la renta, IVA, etcétera. ¿Con qué autoridades? Con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, con Conagua, con las Secretarías de Hacienda, a través del convenio de colaboración, etcétera. Entonces, nosotros brindamos ese apoyo a cualquier duda o problemática que los mexicanos puedan tener, todos los contribuyentes. Bien. Y aquí en Delicias, existe también un espacio donde ustedes nos pueden atender directamente. Así es. Estamos muy interesados en proporcionar los servicios y que todos los pagadores de impuestos que puedan tener dudas o problemas puedan acudir con nosotros y atenderles. Es, se trata de un módulo de atención virtual. Este módulo lo tenemos en la Secretaría de Economía, de Desarrollo Económico, perdón. Está ubicada en la Plaza Oasis, en, me parece que es Avenida. Avenida del Parque. Del Parque, exactamente. Avenida del Parque Oriente. Ahí tenemos, coinciste en que el contribuyente pueda tener el acceso directo a a nuestros servicios de forma gratuita y bueno, esto con el afán de que no se desplacen hasta la delegación, no es necesario, entonces en el módulo de atención virtual puede acudir cualquier persona y bueno, a través de este módulo, de forma directa e inmediata, un asesor especializado en la materia le puede ayudar. Esto es muy interesante porque la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el municipio de Delicias, la presidencia municipal de Delicias, han unido esfuerzos para que se tenga este gran apoyo aquí en el municipio de Delicias, como nos lo decía el licenciado Rodríguez, esto se ubica en la Oficina de Desarrollo Económico, ya conoce usted ahí en Plaza Oasis, solamente hay que llegar, decir que necesita ese servicio, nos pasan a un espacio donde se nos atiende virtualmente, pero no por eso con menor calidad, por el contrario, la atención, hemos podido constatar, es de una forma bastante esmerada, así es de que esto es una bendición el que podamos tener este beneficio aquí tan cercano en Ciudad Delicias y no tener que trasladarnos hasta la capital del estado para que se nos resuelvan nuestras dudas, ahora porque ya está muy próxima la declaración anual. Es correcto Betty, nosotros los servicios que podemos brindar asistencia, pues es referente a cartas invitación, dudas con sus declaraciones anuales, dudas con el pago de sus impuestos, en efecto, en este mes de abril, todos los contribuyentes pueden presentar sus sus declaraciones, algunos están obligados, ¿quiénes son las personas que están obligadas? Pues aquellas que tengan dos patrones o que tengan ingresos superiores a cuatrocientos mil pesos, pero esto no quiere decir que todos los contribuyentes o los pagadores impuestos puedan hacer valer sus derechos. Uno de ellos es la devolución del impuesto sobre la renta o el IVA. Esto es a través de la declaración anual. Para la declaración anual también es importante que conozcan, porque no todos sabemos, qué deducciones podemos hacer valer. Estas deducciones pueden ser, pues, desde luego con el crédito hipotecario, todos los que tengamos un crédito hipotecario podemos deducir los intereses reales. Podemos hacer deducibles también las colegiaturas, ajá, gastos funerarios, etcétera. También. Pagos de seguros. Pagos de seguro también, aportaciones al ahorro para. Para el retiro. Para el retiro también, es correcto. Entonces, también depende mucho caso en particular. Es por ello que los invito cordialmente para que puedan conocer de nuestros servicios y puedan conocer cada contribuyente en particular hasta dónde puede hacer reducible sus gastos y o bien qué otros otro tipo de gastos puede hacer reducible para obtener un derecho que está al alcance de todos, que es la devolución de del impuesto sobre la renta o del IVA, por ejemplo. ¿Se da mucho este caso? ¿Hay muchos mexicanos afortunados? Se da mucho el caso. Este, también hay muchos que no saben que si bien es cierto, no es obligación de ellos presentar la declaración, también pueden hacerlo para hacer valer sus derechos. En PRODECON muchas personas se acercan, pues, con la duda de cómo entrar al portal, cómo presentar la declaración, qué datos reflejar en la presentación de la declaración y nosotros ahí les podemos ayudar. Desde qué requisitos, qué requisitos necesitan, bueno, su RFC, su contraseña y en algunos casos la e-firma. Bueno, también otros requisitos para ser reducibles, pues, serían los comprobantes fiscales correspondientes, que si bien no cuenten con ellos, nosotros también les podemos ayudar a través del procedimiento de quejas, que es un procedimiento de investigación para poder allegarnos de estos elementos y poderles ayudar a hacer valer sus derechos como contribuyentes. Entonces, todo un gran apoyo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es de que no lo eche en saco roto, afortunadamente, reiteramos, está aquí en Delicias, a la vuelta de la esquina, no lo olvide, la Oficina de Desarrollo Económico, ahí está el módulo de atención de PRODECON. Un gran auxilio, porque antes todo esto, todos estos trámites, todas estas dudas, únicamente se nos resolvían acudiendo a las oficinas de la delegación estatal en la ciudad de Chihuahua, era perder todo el día, era tener que regresar, porque me faltó la cartilla de vacunación del perico, o porque no supe llegar, o no alcancé turno ese día. Y el día de hoy, bueno, pues vemos que la Procuraduría se preocupa por hacer llegar el servicio al ciudadano, algo muy importante. Así es, hay que estar a la vanguardia, y pues con estos elementos tecnológicos que tenemos, es muy sencillo el solicitar nuestros servicios, además de que son gratuitos, pues únicamente con presenciar, con acudir a este módulo en Plaza Oasis, aquí en Delicias, Chihuahua, pueden solicitar nuestros servicios de manera instantánea. Tenemos instalado este incluso un equipo de impresora o escáner, y con ello nos podemos facilitar entre los asesorios y los contribuyentes, pues para conocer qué problemática o qué dudas tenemos en dado caso, y darles una solución de manera pronta, gratuita, y efectiva. ¿Cuál es la situación que más ha sido atendida aquí en Delicias? En materia de impuestos, de devoluciones, cartas invitación, las cartas invitación son documentos que emite el SAT para efecto de determinar si los contribuyentes tienen un saldo, un perdón, un impuesto a pagar con a lo mejor detecciones de depósitos en cuentas bancarias. Es así que el servicio de administración tributaria detecta, en su caso, que existen a lo mejor impuestos, perdón, ingresos por los que se debe pagar un impuesto, pero nosotros podemos asesorarles para conocer y este presentar una aclaración ante el SAT. Muchos casos, por ejemplo, acuden con nosotros a más de hogar, en donde, bueno, pues se trata de la manutención, se trata del dinero con el que sustentan el hogar. El SAT señala que son ingresos. Entonces, a través de PRODECON, nosotros hemos apoyado y ayudado para aclarar que no se tratan ingresos y que no se trata de un impuesto que dan de pagar. En materia de devoluciones, también tenemos este en el servicio de quejas, pues bastante número de estas solicitudes, en virtud de que, bueno, pues existen dudas de cómo solicitar en devolución el saldo a favor, o bien qué sucede cuando el contribuyente presenta su declaración y no ha sido depositado el saldo a favor. Bueno, pues nosotros, a través de nuestros procedimientos de quejas, incluso ya tenemos un canal directo con el SAT para conocer de manera muy rápida qué es lo que sucedió con ese saldo a favor. En su caso de que exista una autorización parcial o completa, nosotros podemos ayudarles para obtener este. Bien, entonces, la gran oportunidad, aquí está. Oficina de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no lo olvide, está a sus órdenes, y para difundir de qué se trata todo esto, para que se haga un mejor uso del beneficio, pues en el día de hoy, aquí nos acompañó en su programa Mujeres al Aire, en este jueves, el licenciado Luis Eduardo Rodríguez Zámano, quien es el delegado estatal en nuestra entidad de PRODECON. ¿Con qué podemos concluir la entrevista, licenciado? Si me permite, este, también comentarles que me pongo a sus órdenes al teléfono seis catorce cuatro diez treinta y seis setenta y cinco, o al correo electrónico Luis punto Rodríguez, arroba PRODECON, con N, punto GOV, punto MX, o al correo de la delegación, delegación Chihuahua, arroba PRODECON, punto GOV, punto MX. Y claro, en el módulo de atención virtual, los esperamos también. Señor, pues muchísimas gracias, le agradecemos el tiempo que se ha tomado para asistir a esta entrevista y difundir la información, el beneficio que podemos alcanzar los contribuyentes a través de esta procuraduría y el módulo que se tiene establecido, el módulo virtual que se tiene establecido aquí en Delicias, en la oficina de desarrollo económico. Fue un placer, señor. Gracias por su fin atención, gracias por regalarnos su tiempo. Muy amable. Estamos a la orden. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.